hola qué tal amigos de olímpica estéreo yo soy carlos pineda chiste malo de la ciudad de medellín y voy a contarle los chistecitos muy 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 buenos que había una muchacha que estaba muy 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 aburrida y otra amiga le preguntó viste qué es lo que te pasa no amiga que es que imagínese que que se me olvidó la contraseña del facebook y entonces yo le pongo una contraseña y me dice la contraseña es incorrecta y le pongo incorrecta y no me entra tampoco es una amiga que se encuentra con otra y le dice hola amiga y usted quién es con la lista gran amiga dijo ay qué pena no te reconocí sin filtro porque hay una vez encontré a mi mamá con los ojos cerrados al frente del computador y llegué y le dije mami usted qué hace con los ojos cerrados al frente del computador ay es que me salió un letrero que decía cierra las pestañas no estás aquí el chico 5 la falla amanzilo el paraoreichto ¡Tal intenso! No fueron sino 748 llamadas perdidas. Llegaba que había un albañil que era tan malo, tan malo, tan malo, tan malo, que se le cayó un muro en el Facebook. ¡Qué ave, ma! ¡Fuera! ¡Malo! ¡Crucifiquenle! ¡Ay, no, no! No pasa por allá, ya hay. No, no, no. ¡Hola! Mi nombre es Luchito, ¿qué llamas? Un saludo para www.olimpicastereo.com.ca ¡Y no estamos con el mejor humor aquí en Olimpica, sí, mentira! Imagínense, imagínense, un tipo pero feo, feo, feo. ¿Cómo sería feo que en el Facebook no le hagan toque, le hagan calvazo de verdad? Voy a apuntar otro, que imagínense que había una muchacha y le dijo a otra y es que... Oíste, ¿vos me diste cuenta lo del muro de Berlín? Y llegó ahí mismo y le dijo, ¡Ay, yo no tengo a Berlín en el Facebook! ¡No! ¡Fuera, fuera, eh! ¡Hola, amigos de www.olimpicastereo.com.co! ¡Aquí está con ustedes, el hidráulico y a Pelarramuera! Oiga, mano, imagínense que había una señora tan celosa, tan celosa la señora que vendió el computador que porque tenía más teclas que ella. ¡Hola! Les saluda Oscar Barragando, Olimpica Estéreo, Bogotá. También hago a Eurice con Arachuchotá y a compadre, mucho más, que no jodan, compadre. Bueno, y al negro, tonte comenta, que le habla desde el lugar de las noticias. Póngale cuidado que este es una señora que llega del doctor al hospital. Dice, doctor, doctor, hágame un favor, doctor, ¿cómo es el estado de mi hija? Y el doctor, ¿el estado de su hija? Que va, ni siquiera yo la tengo en Facebook. Que había una vez a un computador, que imagínense que había una vez a un computador que se resfrió, así como cuando un computador se resfrió, se resfrió porque durmió con la ventana abierta. ¡Fuera! ¡Dáguelo, dáguelo! ¡Chao! No, imagínense, no terrible la tecnología, un tipo por WhatsApp, fanático al WhatsApp, que llaman. Y escribió, hola, Carolina, ¿por qué no me envías fotos de tus senos? Y le contestaron por el WhatsApp, yo no soy Selena, yo soy la abuelita. Y el tipo, ay, ¿cómo anda tú de abuelita de senos? Un saludo para Olimpica, triple W, olimpicaeserio.com. Imagínense que llega la chica toda sentimental y le dice al novio, Mi amor, mi amor, ¿tú qué harías si a mí me quedara solamente media hora de vida? Y él dice, mi amor, si te quedara solamente media hora de vida, te haría el amor. Dijo así, y los otros 28 minutos, ¿qué? A pelar la muela con el irónico de Olimpica, serio, en la capital de la república. Oigan, vale, le bolas, imagínense que, ay, imagínense que el chino le dice al papá, le dice, Papá, papá, estoy de cumpleaños, ¿usted me puede regalar una manzana mordida? Dijo el papá, sí, ¿verde o roja? Dijo, no, papá, de esas que vienen con un computador por fuera. El chiste de la mamá moderna, que la niña le dice a la mamá, Mami, 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 ya me puedo tomar la sopa. La mamá, no, mi amor, primero le toma la foto y la sube al Instagram. No, pero terrible, es que la cuestión de ser fanático a la internet, al Facebook, está mal que llaman. Imagínense, había un tipo, uy, un vecino, pero fanático al Facebook, ¿cómo sería que escribió en el Facebook en el muro? Voy a consignar 80 millones de pesos en el centro en un banco. Y a los 20 minutos, 30 ladrones le habían dado me gusta a esto. Apelar la abuela, el hidráulico, en Olímpica Estéreo. Ay, imagínense que el otro día le golpearon a la casa a Ricky Martin, sí. Le iban a vender disque planes de internet y él lo rechazó. Sí que porque él ya tenía la banda ancha. Amigos de www.olímpicastereo.com.co, soy el hidráulico. Sí, señor, apelar la abuela. No, como ya, uy, le voy a contar buenas, le voy a contar este, este, si es bueno. Imagínense, de verdad, imagínense. Ah, tengo un abuelito, esto tiene noticias, no tiene nadie, ese por aquí no había, una noticia. Un abuelito le tocó cerrar el Twitter porque le estaban diciendo en el barrio todo el mundo, ¡Twitter! Al abuelito así porque ya no le servía el pajarito. Un saludo para www.olimpicastereo.com Lo mejor que hay que llamar Cuanto hay pa' esto Un tipo que llegaba a un restaurante de arroz chino Un restaurante chino Dice, señorita, háganme un favor ¿Tiene sushi? Dijo, sí, pero ¿Lo quiere pa' llevar? ¿Para comer? ¿O pa' tomarle fotos pa'l Facebook? Ya saben, pueden seguirme ahí En todas mis redes sociales Twitter, arroba Oscar Barragán En Instagram, Barragánista Y en mi canal de YouTube Mi canal en YouTube, porque por ahí subo cositas también MR Oscar Barragán Nos vemos por ahí, me escriben, me escriben Chao, chao, me siguen, me siguen ¿Va a servir de fiador? ¿Sí o no? No ¿Qué? ¿Por qué? Cántala A que te la cante, ¿sí? Don Silvio, venga y cántesela Si no me hubiera pasado ¿Qué me pasó? Es María Lindo Ay, mi amor Tan chévere Yo soy su estilista Profesional Mari Consuelo Daba los hoyos Rabondo de los caballeros Mi mamá quería niña Mi papá quería niño Y pues yo le salí bien loca Para complacer Eso sí, yo de pequeñito Era bien pero bien divino Parecía una princesita de cuento encantado Tenía mi cabecito Tenía mis piercitos Y los picos No me hacía falta Sino el sabor Ay, mi amor Ay, mi amor Es un man que te quite el carro O te lo quita Tú verás Ah, que yo de pequeo Me duele a ese man Ay, de acuerdo Me duele a ese man Yo Ah Ah, mi amor Me duele a ese man Yo, 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 yo Yo lo reto ¿Cómo les parece? Que salimos con el guiznaldo Y guiznaldo estaba parado esperando el bus No, el amigo mío estaba así parado esperando el bus Y le pegó la bañada Y me duele a ese man Imbécil Mira cómo me volviste Frente panela Cabece kiosco Y el del carro Le digo Vaya que le den por detrás Y me duele a ese man Pues para allá iba Pero así todo es parado ¿Por qué le diste like A la foto de la perra esta Que me cae tan mal? Ah Y después dice que Porque no confío en ti Ah Por eso me lo dijo mi mamá Que no Ay, chere ¿Cómo te parece que había una loca Que tenía una panadería? Y la loca estaba ahí en la panadería Todo chere Cuando le timbró el teléfono Y la loca Alón Panadería el bizcocho bailarín A la orden Y le dijeron Ay, pam Y la loca le dijo Sí, sí Ay Le dijeron Él está hablando Y yo pues no Yo le coloco cuidado Que está calladita Ey 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 ¿Qué? ¿Quién es la vaca? ¿Quién es la vaca? Yo soy el toro Yo soy el toro Y usted te nota mi amor Por los cachos Que estamos en una cachera Yo le digo Señorita mi hopogénica ¿Por qué Coroncoro dejó morir A su madre y a su tía? Bueno, difícil La respuesta es igual Vale la pregunta Yo creo que bueno Tomco le dio a Berondongo Y Borondongo le dio Verdad de graciaaaas ¿Qué? Bueno, pues mañi ¿Qué? Hásemle la contraseña Wi-Fi Que estoy sin internet La sinvergüenza La vividora Como dao Bandido Ladrón Radero ¿Y eso va todo pegado O va a ser parado? ¿Qué? 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 A ver, resulta que Me abordó una bruja Porque yo no me encontré con ella Porque yo no la estaba buscando Y me dice que Quiero leerte la raya ¿Qué? ¿Qué? Quiero leerte la raya Y yo, qué pena mi amor La raya nada más Me la miro yo No, la raya de la mano Que la quiero leer Y yo, no, no, no Por favor, ven Y yo, y me agarra la mano Ah, dale pa' ahí Dale pa' ahí, we Y me dice Increíble Ah, pa' bien Tosta Ah Increíble Aquí hay plata Sí Aquí hay plata Plata, plata, plata Y no Y no estén dejada, mi amor Aquí hay millones y millones Y millones de cuentos Te veo bien Tienes un futuro promisorio Y es cercano Lo que te viene es dinero Aquí en esta mano Lo que hay es plata Lo que veo es plata En cantidad Y yo, ah, bueno, che Ven Le debo algo Sí, claro Me debe 200 mil pesos Y yo, bueno Sáquelo de la mano Ah